Bueno, el cumpleaños número 51 del presidente de México, Enrique Peña Nieto, provocó burlas y chistes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el mandatario acudió a la inauguración de un estadio en Toluca y pateó un penal. Pero lo divertido es que intentó hacer trampa. Le dijo al arquero hacia dónde iba a patear para que él se lanzara al grupo o al lado opuesto, debo decir. Como se imaginan, la avalancha de los memes más divertidos no se hizo esperar. Pero en esta situación, pues todo fue en buena onda, divirtiéndose, ¿no? Así que, bueno, encontraron una excusa para divertirse a costa de eso también. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisset Portillo, asesinada.